Recuerdo que el día cuento de ti partir Sabes yo nunca he podido olvidarte Siento la noche tan fría sin sugerencia Vivo soñando que vuelvas a mi lado Vuelve a mi lado, yo siempre te esperaré Como se espera el amanecer La cumbia que cae golpea en el cristal Me siento vacío si no estás a mi lado Siento como yo te dejo partir Cada momento busca tu recuerdo Vuelve a mi lado, yo siempre te esperaré Como se espera el amanecer La cumbia que cae golpea en el cristal Luego te esperaré Puente juntarTech de la planta Siento la noche tan fría sin tu querer Vivo sabiendo que vuelvas a mi lado Vuelves a mi lado, es un tiempo que te esperaré Como se espera el amanecer Música La lluvia que cae golpea el cristal Siento vacío si no estás a tu lado No entiendo como yo te deje partir Y cada momento sufro tu recuerdo Vuelve a mi lado, es un tiempo que te esperaré Como se espera el amanecer Música La lluvia que cae golpea el cristal Música La lluvia que cae golpea el cristal La lluvia que cae golpea el cristal Música 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 Música